Hola a todos niños. ¿Queréis saber cómo he ganado esta copa? Pues solo tenéis que quedaros en el vídeo y veréis cómo lo he conseguido. ¡Vamos allá! Pero antes de empezar, tenemos que aprender qué son las estaciones. Podemos decir que son periodos de tiempo durante el año en los que las condiciones climáticas y el ambiente van cambiando. Tenemos cuatro estaciones. El invierno, la primavera, el verano y el otoño. Cada estación dura alrededor de tres meses y suele tener su propio clima y actividades únicas. Me alegra mucho que quieras aprender sobre el invierno. Esta es una de las cuatro estaciones del año y suele ocurrir entre los meses de diciembre, enero y febrero. En el hemisferio norte y entre junio, julio y agosto, en el hemisferio sur. En el invierno hace mucho frío y a menudo hay nieve y hielo. Los días son más cortos y hay menos luz solar. Los árboles pierden sus hojas y las plantas dejan de crecer. Muchos animales invernan durante el invierno para protegerse así del frío. Algunos, como las marmotas y los osos, se duermen durante todo el invierno y no comen ni beben durante ese tiempo. Otros animales, como los pájaros, migran a lugares más cálidos durante el invierno. Aunque esta estación puede ser fría y oscura, también es una estación muy hermosa. Las nubes grises y los copos de nieve crean un paisaje mágico y único. La nieve es muy divertida para jugar y hacer actividades al aire libre, como patinar, esquiar y construir muñecos de nieve. Ahora que ya conoces algunas cosas sobre el invierno, os voy a presentar a unos amigos del bosque que os han preparado una danza sobre patines muy especial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Acuación más especial! Ahora os mostraré la ropa de invierno. ¡Garza! ¡Guantes! ¡Bufanda! ¡Amigo! ¡Anorag! ¡Pantalón! Vaquero Calcetines Paraguas Botas Chubasquero Achús, achús, achús ¡Qué frías en invierno! Por eso nos podemos poner malitos Podemos coger constipados Incluso tener fiebre Y tener que estar en casa o en la cama Para que esto no nos pase Tenemos que abrigarnos mucho Y sobre todo Ponernos cerca de una buena chimenea Taparnos con la manta O poner la calefacción Ahora os voy a enseñar Algunos de los platos subtípicos De esta estación Las sopas Los consomés Un buen plato de lentejas caliente Los guisos Los langostinos El cordero Los zurrones El roscón de reyes O el chocolate caliente Son algunas de las cosas Que podemos comer en esta estación Ahora vamos a hablar Sobre algunas de las fiestas Más importantes Que suceden en el invierno La primera Es la Navidad Y se trata de una fiesta Muy especial Que se celebra Cada 25 de diciembre Por muchas personas En todo el mundo La Navidad La Navidad es una fiesta religiosa Que conmemora El nacimiento de Jesús Quien es considerado Por muchas personas El Hijo de Dios Durante la Navidad Las personas Suelen decorar Las calles Con luces E incluso sus casas Adornándolas Con guirnaldas Y árboles de Navidad También se suelen Cantar villancicos Y se hacen regalos Entre los seres queridos Además A los niños Viene a visitarles Papá Noel Y en algunos países Los Reyes Magos Quien les dejan Un montón de regalos La Navidad Es una época De alegría y amor Y es una buena oportunidad Para pasar tiempo Con la familia Y en los amigos Ahora vamos a hablar Del Año Nuevo Chino Se trata de una fiesta Muy importante En China Y en muchos otros Países del mundo En los cuales viven Personas De origen Chino La fiesta Suele ocurrir Entre fines de enero Y principios de febrero El Año Nuevo Chino Se celebra Para marcar El inicio De un nuevo año En el calendario lunar El calendario lunar Es un poco diferente Al occidental Y se basa En los signos De la luna Cada año En el calendario chino Se asigna Un animal Al zodíaco Y cada animal Tiene sus propias Cualidades Y características Ahora pasaremos A hablar Del Hanunah Se trata Una fiesta judía Que se celebra Cada año Durante ocho días A finales de noviembre O a principios de diciembre Hanunah Conmemora El milagro de la luz Que duró por ocho días Cuando el templo de Jerusalén Fue reconstituido Fue reconstituido Hace muchos años Durante esta fiesta Las personas Suelen encender Una vela Cada noche En un candelabro especial Carnaval Es una fiesta Muy divertida Que se celebra En algunas partes Del mundo Durante los días Previos al miércoles De ceniza Que marca El inicio De la temporada De cuaresma En la religión católica La fecha exacta Del carnaval Varía de un lugar a otro Pero suele ocurrir En febrero O marzo Durante el carnaval Las personas Suelen disfrazarse Y usan máscaras También suelen hacer Desfiles con música Bailes O carros alegóricos Las calles Se llenan de gente disfrazada Y hay mucha alegría Y bullicio Para terminar Vamos a ver Algunos de los deportes Más importantes Que podemos practicar En invierno En primer lugar Nos encontramos Con el esquí Para poder Practicar este deporte Es necesario Que lleves El material adecuado Y una ropa Especialmente calentita También podemos Deslizarnos Con nuestro trineo Por los montes Y montañas El patinaje artístico Es otra muy buena opción Para hacer en estas fechas Y el patinaje Sobre hielo También Podemos practicar También Hockey sobre hielo O hacer snowboard ¿Cuántas cosas Hemos aprendido Sobre el invierno? Ahora te reto A que participes En el concurso Para ganar esta copa Igual que la mía ¿Cuántas cosas Sabes sobre el invierno? ¿Qué prenda usas En invierno? Correcto En invierno Usamos El chugasquero ¿Qué alimento Es típico Del invierno? Piénsalo bien Correcto Correcto El langostino Es un alimento Típico De estas fechas ¿Cómo está El termómetro En invierno? Correcto La temperatura Del termómetro Es baja Por eso Se representa En color azul ¿Cuál de estas fiestas También del pueblecito Y la montaña nevada Es la que corresponde Para estas fechas? Enhorabuena Has sido el ganador O ganadora De esta maravillosa copa Y esto Ha sido todo Por hoy Niños Si os ha gustado Apoyadle al canal Dándole a like Y suscribiéndoos Un besito Y adiós